...que lo que se discutió ante ayer no fue Clarín, lo que se discutió ante ayer fue la libertad de prensa en Argentina. Me parece que alrededor de esta situación hubo mucha desinformación. A mí me resulta patético haber visto ayer en la televisión pública descalificaciones hacia la SIP, cuando la SIP estuvo en Argentina y, entre otros, estuvo integrada por Bob Cox, que fueron los pocos tipos que en el Buenos Aires Gérard habló de desaparecidos de este país cuando nadie lo hacía. O sea, la SIP habló de desaparecidos mientras los Kirchner vendían departamentos en el sur. Y me parece que es bueno hacer esa diferencia y que es injusto que en este momento se trate de descalificar a la SIP con argumentos diciendo que colaboraban con la dictadura, cuando de hecho no fue así. Me parece que la discusión va más allá de Clarín. Yo me he peleado mucho con Clarín a lo largo de mi carrera. He competido con Clarín. En muchos casos he sufrido competencia desleal por parte de Clarín. Soy de los editores que en Argentina han pagado el doble el precio del papel, porque Clarín lo pagaba más barato porque existía papel prensa. Y soy de los editores a los cuales Clarín no le vendía papel. Por esas cosas que pasan en la vida, Clarín se peleó con el gobierno. Y en este momento yo estoy trabajando en el grupo Clarín. No sé cuánto tiempo lo haré, tampoco sinceramente es demasiado relevante porque poder trabajar ahí o en algún otro lugar si es que hay donde. Porque si yo hoy veo la televisión abierta, de los cinco canales que hay, solo yo puedo trabajar en uno. Me parece que esto es un proceso que se ha ido gestando a lo largo del tiempo. Yo estuve de acuerdo con la ley de medios, conceptualmente. Y todavía estoy de acuerdo con la ley de medios con respecto a lo que significa desmonopolizar la información. Lo que me parece es que la ley tiene que ser equitativa para todos. Y que así como está hoy y así como se trata de implementar, es una ley hecha básicamente para perjudicar a Clarín y de todo lo demás se olvida. El gobierno ha dado la cara con argumentos insólitos como que Telefónica no tiene que ver con Telefónica. Que Telefónica Argentina no tiene que ver con Telefónica España. O sea que digan ese argumento sin reírse realmente me parece increíble. Increíble. Es una ley hecha básicamente para perjudicar a Clarín que empezó así, pero que está poniendo en discusión hoy la libertad de prensa en Argentina. Y acá me parece que hay una cosa más conceptual que trascienda a la Argentina. Acá hay tres gobiernos en América Latina, básicamente el de Chávez, el de Correa y el de Cristina Kirchner, que están filosóficamente convencidos de que la prensa es un agente de distorsión social. Esto que digo, la prensa es un agente de distorsión social, es una frase textual de Ernesto Laclau, que es uno de los filósofos preferidos por la Presidente, un señor que vive en Londres hace 30 años y que nos está dando clases de peronismo desde ahí. Si la prensa es un agente de distorsión social, estamos en un problema. Si solo vamos a pensar la prensa, como dijo esta semana acá el Presidente de Ecuador, Correa, creyendo que solo deben existir los medios del Estado, también estamos en un problema. Y básicamente cuando el Estado es él. Cuando él se siente a sí mismo como la reencarnación del Estado. Entonces me parece que la discusión acá es otra. Acá hay un grupo de gente que cree que está haciendo la revolución. Yo no me pongo a pensar si la están haciendo o no. Yo personalmente creo que no. Pero ellos creen que sí, o sea que no importa, esos efectos de diálogo son los mismos. Ellos creen que están haciendo la revolución. Y hay otro grupo de gente que está defendiendo la democracia. Es muy difícil encontrar puntos de contacto entre una discusión y la otra. Porque en su propia lógica, quienes creen que están haciendo la revolución, tienen razón. Es obvio, Moscú tiene que tener la esperanza. La Habana tiene que tener el Granma. No puede haber muchos diarios. ¿Cómo va a haber muchos diarios en una revolución? Tiene que haber uno solo. Y a los opositores hay que fusilarlos. Miren Stalin, hubo mucha gente que enseñó eso. Miren China, es lo lógico. Hay que silenciarlos o matarlos. En su lógica tienen razón. Nosotros estamos defendiendo la democracia. Pensamos que está bien que todos piensen distinto. Pensamos que está bien generar un consenso. No vemos enemigos en la sociedad. Enemigos. No estamos en guerra. Es muy difícil no estar en guerra cuando el otro sector está en guerra. Es muy difícil. Creo que es esto lo que nos está pasando. Por eso lo de Clarín me parece que es menor. No se sabe bien cómo terminará. No se sabe bien qué pasará. Me parece que lo grave que pasó esta semana, por un lado lo grave, por otro lo bueno, porque fue todo muy contradictorio y todavía de hecho no terminó, es que nosotros asistimos, más silenciosamente de lo que a mí me gustaría, asistimos a una maniobra insólita de presión del Ejecutivo sobre el Judicial, frente a un Ejecutivo que cada vez se ignora más el resto de los poderes. El Congreso para el Gobierno guionista se ha transformado en una especie de escribanía de mayoría automática, a donde este tipo de reuniones son marginales, y el Poder Judicial hasta ahora había hecho la venia hasta que en un momento se cansó de que le tocaran el culo para decirlo rápido. Bueno, reaccionó frente a eso. Me parece que esto es solo una parte de lo que está pasando y lo que puede pasar. Ahora, si me preguntan qué me preocupa hoy en la Argentina, me preocupa poder hablar, porque esto es una excepción y no es la regla. Y mucha gente no está preocupada por la censura, y con esto termino, sino por la autocensura, porque la gente tiene miedo que el aparato de propaganda del Gobierno se le tire encima. El aparato de propaganda del Gobierno es el más grande que se ha montado en la Argentina desde los años 50. Nunca antes ningún Gobierno tuvo un aparato adicto tan grande, dedicado a la difamación. Yo creo que una de las cosas que demuestra la existencia de Dios es que ellos tienen dinero, pero no talento. O sea que tienen muchos medios, pero son medios que son realmente intrascendentes, pero son muchos. Y a mucha gente eso le da miedo y les preocupa. Entonces creo que eso, en algunas personas, bueno, genera desinterés, y en otras genera miedo y genera que no se animen a hacer su trabajo en libertad. Me parece que esta es una situación particular y les agradezco que estén acá interesándose por ella. Gracias a todos.